Mi negro, aquí estoy en el hotel de cinco estrellas, aquí compartiendo esta maravillosa habitación. Con esto y con Heidi, con el chico, tranquilo mi negro, no sé mi hallante, un poquito débil, pero nada, es parte de, ya tú verás cómo se va a poner de rica esta negra, ya tú sabes cómo se va a poner de rica, rica pere. Es parte de, papi, pero ahorita llamé al pastor y tú sabes, me recargué en energía, me recargo en energía porque en mi iglesia me tienen en oración y son mucha gente orando que me levantan las manos. Pero nada, estoy aquí como una diva. La bata no está tan linda, pero estoy como una diva. Estoy, mira, tengo hasta televisor. Sin pagarlo como en Puerto Rico. Pero, ya me hicieron, mira qué rápido. Mira el Goku. Y yo muerte el sueño, mira los ojos míos cómo están. Ay, bien, acuéstate, es que hay al lado mío. Cansada, no he dormido nada. No, pues vete, mami, fíjate. No, pero que, como que me voy. Se me pone esto. La botamos. Ya está mejorando, ¿ok? Y todo va a estar bien. Lo bien, mi amor. Tira de beso. Dios te bendiga, Josian. Dios te bendiga, Willy. Guillo. Ven que estoy como un chango matado a escobazo. Pero es parte del proceso. Está muy bien. En el nombre de eso, ¿ok? Amén, amén, amén. Lejamos mis pollitos. Así que tranquilo.